¿Un poco viene el del martes o realmente hay que hacer? Sí, la verdad que tenemos esos dos partidos seguidos y seguro que el partido del martes es mucho más importante que el domingo. Cada partido es importante, por supuesto, pero hemos intentado toda la semana trabajar y preparar el equipo para los dos partidos. No es nada fácil mantener una concentración porque son dos equipos distintos. Lo primero que tenemos es en Málaga y creo que el equipo se centra en un partido en Málaga el domingo y hemos trabajado bien. Hemos aprovechado un poco la semana que no había dos partidos, algunos descansar, algunos recuperar o en el mismo momento trabajar en unos aspectos del juego que necesitamos mejorar y en general bien. Bien ha sido la semana, bueno tenemos hoy y mañana también para acabar la semana del trabajo y a ver qué va a pasar el domingo. El partido del martes es el más importante pero siempre viene bien para la confianza y todo llegar después de un buen partido. No, no, por supuesto, por supuesto queremos jugar un buen partido el domingo contra un rival que no está bien en la clasificación pero en otro lado es muy buen equipo, tiene una plantilla muy profunda, parece que les cuesta mucho los dos partidos mantener las dos competiciones en el mismo nivel. Él está después de la Copa mucho mejor, ha ganado los tres de los cuatro partidos que han jugado y por supuesto no es una cancha tan fácil para ganar, hay que jugar muy muy bien para ganarles. Es una buena oportunidad para distanciar también a un rival de playoff. Bueno, cualquier victoria fuera de casa vale mucho, vale mucho y lo sabemos. Y la situación que estamos ahora con muchos equipos arriba luchando para entrar los cuatro primeros vale oro. Una victoria en Málaga nos va a dar un colchón muy muy importante para el futuro. Pero bueno, como digo, va a ser un partido duro, va a ser un partido muy muy complicado. Nosotros queremos jugar bien, queremos buscar nuestras posibilidades para ganar el partido y seguro nos va a ayudar mucho el partido del martes. Sabemos que no habrá tiempo para preparar en un día el partido para el martes. Pero bueno, como he dicho, esta semana hemos intentado poner cosas de ellos y trabajar juntos por el partido de Málaga. Está extrañando la trayectoria de todos modos de Málaga, no sé, irregular, parece que... Sí, sí, bueno, había muchos cambios con un nuevo entrenador, una filosofía nueva. Pero está bien, está haciendo bien las cosas en Euroliga. Están en el top 16 y ahora lo que tienen que hacer es recuperarse en la liga. Y seguro con los jugadores que tienen, que tienen jugadores con experiencia, tienen jugadores con calidad, seguro ellos mismos esperaban mejores resultados. Pero la vida es así, la realidad es otra y hay que demostrarlo cada vez en la pista. Y si eres bueno o lo que mereces. Sí, bueno, difícil, Raúl va a estar mal a ver si nos puede ayudar algo el martes. Está tocado en su gemelo y Lamont tampoco ha entrenado toda la semana. Va a empezar hoy y mañana, a ver sus acciones porque también está tocado en su gemelo. Y el resto está bien, el resto del grupo está bien. ¿Te molestan los rumores que han llegado desde Vitoria, de Hamilton? No digo que se estabilicen, pero te ha molestado. Hombre, yo creo para cualquier entrenador, con cualquier equipo, cuando en esa altura de la temporada hablar de fichajes por otro equipo, seguro que no ayuda nada. Primero el jugador que se sienta mal y se sienta incómodo. Incluso el equipo, bueno, nosotros no damos tanta importancia a las noticias que salen a las páginas o que no es algo oficial. Entonces, nada, el jugador es muy consciente, es muy profesional y se centra en su trabajo y ayuda al equipo. Y aunque sea algo habitual ya, parece incomprensible, ¿no? Que un equipo ACB que se está jugando los cuartos de final en EuroCup lo obligan a jugar en 48 horas prácticamente. Bueno, nos ha tocado todo en toda la competición, ¿no? Hasta ahora muchos partidos domingo y martes, domingo y martes y además con viaje. Y tiene el equipo mucho mérito hasta ahora que estamos manejando bien la situación. Lo he dicho el otro día, que de los equipos que juegan en Euroliga, el problema que tiene es preparar los partidos de la ACB porque tiene solo un día, que hay muchos partidos, viernes, domingo. En este caso va a pasar lo mismo con Unicaja, pero están jugando en casa. A nosotros, al revés, al contrario, que no nos da tiempo para preparar los partidos para EuroCup. Y en este caso mucho más difícil porque Ulm es un equipo, entre comillas, desconocido, con unos jugadores que no han jugado en Europa y ahí en un día no puedes hacer nada. Entonces, sí que es complicado. Pero bueno, en otro lado puedes coger un ritmo de los partidos, ¿no? Una dinámica que hasta ahora nos ha ayudado y hemos sacado buenos resultados. Después de preparar el partido y analizar a este Unicaja después de la Copa, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Dónde puede estar la clave? ¿Para el partido hoy de...? Sí, de Unicaja. De Unicaja. Bueno, primero es un equipo anotador. Es un equipo que puede anotar, que tiene talento. Sus referencias o, podemos decir, un jugador con más regularidad es Zoritz. Es un jugador muy bueno. Está haciendo un muy buen trabajo y hay que hacer un buen trabajo contra él. Su juego anterior, las continuaciones. Creo que las claves son los dos bases. Son jugadores con mucho talento, pueden anotar, recorrer el equipo, poder dirigir el equipo. Y, en general, no creo que tiene uno o dos jugadores. Cualquier jugador de ellos te puede hacer daño. Entonces, un trabajo colectivo en defensa, controlar el rebote, porque es el mejor equipo en la liga en rebote ofensivo. Últimamente tiene una media de 11 rebotes. Y eso que, si defiendes bien y fallan, la segunda oportunidad es importante para ellos y para nosotros que tenemos que controlar el rebote, ¿no? Eso es fundamental. Y luego, en el otro lado, estamos bien últimamente. Hemos recuperado nuestro ritmo, nuestra fluidez en ataque. El acierto es importante, como en cada partido, para cada equipo. Espero que el equipo esté bien psicológicamente, anímicamente. Y tenemos muchas ganas, ¿no? Para este partido y para los dos partidos. Pero primero, el partido de domingo. El efecto Mirivilla, que celebra a nivel continental, porque resulta que tienes que entrenar aquí, te rompen mucho los esquemas. Bueno, lo más importante es entrenar en buenas condiciones. Había mucho frío en Mirivilla y aquí estamos mucho mejor, ¿no? Que las condiciones para entrenar son importantísimas por el baloncesto.